Ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de nada Hace tiempo que estoy sentando a todo el taller Yo me pregunto, para qué sirven las caseras De cómo vivir en el pantalón Vos estás tan río, como le diga yo lo mejor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer La otra noche se esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegas a mi miras, te metiste loco Vos estás mojado, ya no te quiero